La sede comarcal de la Asociación Española contra el Cáncer ha impartido una charla informativa sobre los grupos para dejar de fumar que empezarán a partir del próximo mes de enero. Recordamos que esta sede está ubicada en la primera planta del hogar del jubilado de Calamocha desde el pasado mes de octubre y está abierta para todo aquel que precise de información sobre el cáncer o quiera apuntarse a estos grupos para dejar de fumar motivo de la charla impartida. Hoy tenemos una charla de presentación de en qué consisten los grupos para dejar de fumar que organizamos desde la Asociación Española contra el Cáncer y es un poco la explicación de las sesiones, de en qué va a consistir, cómo se va a hacer y ya se va a dar un poco el planning para cuándo se va a empezar, que se empezarán en enero, así como en los propósitos de Año Nuevo y un poquito para ver cuánta gente está interesada y también para que, aunque no hayan venido hoy, que sepan, si alguien que ha venido aquí puede avisar que aún llamando por teléfono a la Asociación podían apuntarse a los grupos. Una vez se comiencen las sesiones en enero, los grupos se cerrarán. Hasta el inicio de la charla, ocho personas se habían interesado ya por estos grupos que se dividen en siete sesiones en las que se irá ayudando y apoyando a los asistentes para que vayan dejando el hábito de fumar de forma progresiva. Por una duración de siete semanas, o sea, son siete sesiones, en las que se va dando información progresiva sobre el hábito de dejar de fumar. Pues a principio es un poco conocer la dependencia física y psicológica, luego a lo mejor son factores de motivación, luego también conocer los riesgos, los mitos y luego ya sí que se va haciendo la deshabitación progresiva, es decir, primero se hace un consumo reducido de cigarrillos hasta un día, que es el que llamamos el día D en la terapia, que es cuando ya se decide no dejar de fumar. Entonces a partir de ahí son pautas de reforzamiento, pautas para no caer en la recaída y todo ese tipo de cosas. En lo que son las sesiones del grupo sí que medimos con un coxímetro, que es un aparato que mide el monóxido de carbono, para que también así la gente si lo va dejando va comprobando cómo enseguida los pulmones se limpian y que puedan tener un feedback de los logros conseguidos. Los interesados en dejar de fumar deben apuntarse en la sede y se les hará una pequeña entrevista para conocer sus hábitos de consumo, así como un pequeño cuestionario enfocado a las motivaciones para dejar de fumar y a otros factores psicológicos. Contar con la ayuda de profesionales para dejar de fumar supone una base importante en todo este proceso y desde la sede comarcal de la Asociación Española contra el Cáncer mandan un mensaje muy claro. El mayor consejo es que siempre estas cosas, cuando se cuenta con un apoyo profesional y también un apoyo de un grupo, es mucho más fácil dejarlo porque hablamos de algo que es una dependencia física por la nicotina pero también psicológica. Entonces es una cosa que cuesta más hacerlo por solo y sobre todo que también que todo el mundo puede, que la fuerza de motivación sí que es necesaria pero no es algo con el que se nazca o no se nazca, que eso se cultiva. Y ya diría que ya por, vamos, si le faltan más razones, que ayer fue, por ejemplo, el Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón y es que el 90% de los cánceres de pulmón están relacionados directamente con el tabaco, o sea que es que ya no hay más excusas para dejarlo. La Junta de Teruel de la Asociación Española lleva realizando este tipo de grupos desde hace muchos años y nos transmiten que un 70% de los asistentes consiguen dejar de fumar con la terapia que reciben en las diferentes sesiones de las que se componen estos grupos. Gracias. 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 Gracias.